Hola, yo soy Ana Chace y esta es mi mini versión del himno de Teletón. Si estás vos, estoy yo, estamos todos, estamos todos, estamos. No te olvides que el 4 y 5 de noviembre es la maratón de Teletón y tenemos que estar todos juntos para apoyar esta causa.